Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. La imprudencia de los conductores del transporte público y la mala condición de las unidades sigue cobrando víctimas. En esta ocasión, el chofer, un joven de 21 años, fue el que perdió la vida, desafortunadamente. El exceso de velocidad y una probable falla mecánica ocasionó la salida de camino y caída al vacío. Desde un puente vehicular de un autobús de pasajeros de la línea Santa María hasta Huacán, en la autopista México-Puebla, a la altura del Eje 10 Sur, carretera Santa Catarina. El incidente se registró alrededor de las 6 de la tarde, luego de que el conductor de la unidad, que pretendía incorporarse al Eje 10 Sur con dirección a Tláhuac, aparentemente perdió el control de su vehículo tras quedarse sin frenos, por lo que siguió de frente y cayó al vacío. Oscar Pedro Montero Palacios, de 21 años de edad, conductor de transporte público, salió proyectado de su unidad y a causa del fuerte impacto murió, mientras que por lo menos 15 pasajeros necesitaron ser llevados a un hospital para su atención médica a bordo de ambulancias de diferentes cuerpos de rescate, como la Cruz Roja Mexicana y Caminos y Puentes Federales. La vialidad se vio afectada en la autopista México-Puebla, por lo que se generó un largo asentamiento principalmente para los usuarios procedentes de la Calzada General Ignacio Zaragoza y Calzada Hermite Iztapalapa. Noticias Cadena 3, Rodolfo Dorantes, La Madrid. Cadena 3, la televisión más abierta que nunca.